Manuel Plaza Reyes fue un joven vecino de la comuna que hace 85 años cumplió el sueño deportivo de un país. Obtuvo la primera medalla olímpica en la Maratón de Ámsterdam en 1928. Ya han pasado 85 años de esta histórica hazaña y las calles que alguna vez sirvieron de entrenamiento para este deportista local nuevamente señalaron de vida para dar inicio a la Gran Corrida Cáritas Santiago 2013, actividad organizada por Cáritas Chile y la Corporación del Deporte de Lampa. Vecinos de todas las edades y de las más diversas comunas se reunieron en la Plaza de Lampa para participar de este evento deportivo masivo. Todo estaba permitido, coches, mascotas y hasta disfraces marcaron la jornada que reunió a más de 400 participantes. Es la posibilidad de que las personas hagan actividades saludables y que contribuyan a la vida sana y al entretenimiento de las personas. Es algo muy atractivo, algo nuevo acá en la comuna y es de esperar que se hagan más cosas como esta para incentivar a los chiquillos al deporte, motivarlos a que salgan de sus casas y hacer una vida más sana. La primera vez que participo, así que no, bien, participé con mis cuatro hijos y mi marido, así que todo en familia corriendo. Es bueno que la gente haga ejercicio, ya que está siempre viendo tele o no haciendo actividad física, eso me refiero. La corrida contempló circuito de caminata de dos kilómetros, corrida familiar de tres kilómetros y medio y competitiva de siete kilómetros. Me pareció muy buena la competencia, el circuito bueno, primera vez que vengo, incluso a Lampa que lo conozco ahora. Y me gustó el circuito, muy entretenido, muy buena la organización, eso es lo que más me gustó. Por su parte, la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, valoró la iniciativa de Cáritas Chile, agradeciendo al organismo por promover el deporte en nuestra comuna. El deporte significa disciplina, significa perseverancia, significa entrenar, dedicación, comer sano, por lo tanto sigue siendo nuestro gran baluarte. Así finalizó una exitosa jornada en la cual el deporte reunió a las familias de la comuna para disfrutar de la vida sana y la actividad física al aire libre. Gracias.